Dejaré todo mi corazón No hay más que decir Si todo ya está dicho aquí Porque no fingimos que No le tememos al mañana Y sé que no será Más que un recuerdo, amor Eres lo único que quiero Y por favor Te pido que sí Y es la última vez Junto a ti Abrázame como si no hubiera un después Toma mi mano y bésame Como dos enamorados que se aman Que no sé si podré Volver a amar otra vez No quiero oír tu honestidad Porque en tus ojos vi Lo que tú me querías decir Me conoces más que nadie, amor No hay nada que realmente me importe Más que tú ya no puedo negarlo Eres lo único que quiero Y por favor Te pido que sí Es la última vez Junto a ti Abrázame como si no hubiera un después Toma mi mano y bésame Como dos enamorados que se aman Y ves que no sé si podré Volver a amar otra vez Deja que esta sea Nuestra elección Y la forma en que Nos recordemos No quiero ser cruel No quiero ser cruel O injusta No necesito que me perdones Solo te pido que Si es la última vez Junto a ti Abrázame como si no hubiera un después Toma mi mano y bésame Como dos enamorados que se aman Tal vez Que no sé si podré Volver a amar otra vez No nearlyerecht Como dos enamorados que se han sellado Retro Y Lucas Hapa En Just La Gracias.